Dayal, te hace una siguiente pregunta. ¿Cómo vivir siempre en el ahora sin querer planear el futuro? Por ejemplo, ¿qué quiero hacer mañana? ¿Qué libro leer? ¿Cómo voy a festejar mi cumpleaños el próximo lunes? Etcétera. Estoy empezando a meditar en las mañanas por 20 minutos, pero no logro que paren mis pensamientos. Trato de dejarlos pasar y vienen otros. ¿Es normal? ¿Cómo puedo fijarme solo en mi respiración? Primero, tú meditas la mañana por 20 minutos para aprender despacito a quedarte en el presente. Porque cuando tú estás en tu mente, tu mente viaja siempre en el futuro o en el pasado. Y no tienes ningún control sobre esta cosa. O sea, tu vida es a la merced de tu mente. No tienes poder sobre de ti. No hay un dueño de la casa. Hay el pinche pensamiento que entra, te lleva por un lado y por el otro. Estos 20 minutos que tú haces la mañana, cada mañana yo en directo a Facebook doy 40 minutos de dipasada, pero 20 minutos ya es algo. Solo un pequeño entrenamiento. Tenga un poco de paciencia. No te desespere si tu mente es tu dueña. En estos 20 minutos de dipasada, tú puedes aprender la mañana, a través de la cual puedes dejar tu mente ahí y quedarte en el presente. Si esto después te lo recuerdas durante el día, más y más, tú vas a empezar a vivir en el presente, y tu mente no va a ser tu dueña. No vas a ella a decidir dónde llevarte. Vas a quedarte en el presente. Y al momento en el cual te viene la gana de leer un libro, tu mente, llamas tu mente adentro y dices, ok, el amigo me habló de este libro, leí esta recensión aquí, ah, mañana voy a comprar este libro. Esto es todo. Después pones tu mente a su lugar y tú te quedas en el presente a hacer lo que estás haciendo. Tu labor, tus relaciones, tu hijo, tu hermano, el amigo, ti mismo, el sol, las cosas. Y después dices, ah, mañana me gustaría irme de paseo a la Cusco. Ah, perfecto, me voy a, el coche no lo tengo, voy a rentar un coche, llamo al amigo y voy a organizar este juego. Perfecto. Mette tu mente a su lugar otra vez, la usaste para organizar el viaje y te quedas en el presente. Esto significa tener maestría. Tú usas la mente. Al momento, tú desafortunadamente vienes usado por tu mente.